Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón Quiero más de ti Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz Quiero más de ti Dame, dame, dame más de ti Bendito, Señor, dame, dame, dame más de ti Quiero más de ti Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón Quiero más de ti Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz Quiero más de ti Dame, dame, dame más de ti Bendito, Señor, dame, dame, dame más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Cristo, dame, dame, dame más de ti Bendito, Señor, dame, dame, dame más de ti Quiero más de ti ¿Por qué no se lo decimos todos juntos? Vengo a ti, hoy Señor Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón Vengo a ti, hoy Señor, dame, 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 dame más de ti Bendito, Señor, dame, 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 dame más de ti Bendito, Señor, dame, dame, dame más de ti Bendito, 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 bendito Fiel a Cristo, me pude Gracias Señor, queremos más bien Padre, Aleluya Gracias por ver el video